Fuertes caídas en el IBEX 35 que complican sus perspectivas técnicas para el corto plazo. Tras dejar un fuerte gap bajista el pasado día 20, el selectivo se precipita ahora hacia los mínimos del año, los 7.508 puntos, y estaremos muy pendientes del abandono de este nivel, ya que confirmaría la formación de un pullback y el inicio de un nuevo impulso bajista que llevaría su cotización hasta el siguiente nivel de soporte, en los 7.000 puntos. A medida que va cayendo, el IBEX 35 dibuja nuevos niveles de resistencia. A corto plazo, este primer nivel de resistencia se encontraría en los máximos del lunes, en los 7.946 puntos. Un poco más arriba estarían los 8.098 puntos máximos del gap bajista, aunque el nivel clave lo podríamos situar en los 8.200 puntos, precios donde confluye la media de 200 sesiones. No volveremos a ver una mejora de sus perspectivas técnicas siempre que cotice por debajo de este nivel de precios.